¡Ve a la isla! ¡Es el a isla! ¡Una molinemada! ¡Ve que se deja! ¡Claro, claro, claro! ¡Es el a isla! ¡Una molinemada! ¡Claro, claro, claro! ¡Ve a la isla! ¡Es el a isla! ¡Una molinemada! Como se andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Como se andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. ¡Es el a isla! ¡Una molinemada! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Su nemico alto! Aquí abajo tenemos unas excavaciones arqueológicas cerquita a un estanque llamado el estanque de Siloé. Y en ese lugar aquí abajo es donde empieza el reinado de David. Muerto David, su hijo, el rey Salomón, construye el templo aquí arriba. Todo lo que hoy son las mezquitas, desde la cúpula negra, la dorada y hasta la derecha, la torrecita delgada que está a la derecha, todo ese espacio hoy en manos del Islam. Pero en tiempos del rey Salomón, ahí estuvo el templo de Israel 410 años. Muerto David, su hijo, el rey Salomón, construye el templo de Israel 410 años. Muerto David, su hijo, el rey Salomón, construye el templo de Israel 410 años. Muerto David, su hijo, el rey Salomón, construye el templo de Israel 410 años. Comamos hermanos En memoria Del cuerpo De nuestro salvador Comed Haced esto En memoria de mí Porque todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga en su reino Tomemos hermanos En memoria del Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!